Había sido capaz de abrirme delante de alguien Y lo que descubro es que soy al final Superfluo y reemplazable Si a eso le sumas que ya tengo una edad Para no perder que me atreven especial Porque si me estupido nunca fue mi intención Porque no es mejor que yo Es fácil sentirme mal Pero es que ya no eres un par de más Hasta el día con lo menos que tiene las gracias Lástima, divertida, solo sos que pasa Como consecuencia ahora es mi decisión Adulta y responsable Deja olvidar cualquier pequeña ilusión Ocultar lo que pienso y mostrar finismo Hablar solo de temas que me den lo mismo Llevará la razón a la hora No existe una para nada Si nada espero en nada Vas a abrirme mal Tú vas a seguirme a lo mejor Que todo lo que haces Que todo lo que haces ya importa Y lo que pude que yo soy en el esponja Es que nadie pone mal Un mundo es solo Que todo lo que haces ya importa Que todo lo que haces ya importa ¿Qué vas a seguirme a lo mejor ¿Qué vas a seguirme a lo mejor? Que todo lo que haces ya importa ¡Gracias!